Un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, enviaron una carta al presidente Donald Trump para solicitar que el Departamento de Estado y Tesorería Norteamericano sancione económicamente al empresario y prófugo Enrique Reis y el viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, por su presunta vinculación a actos de corrupción y crimen organizado. Esta acción fue desestimada por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Sin embargo, los candidatos presidenciales de ARENA y FMLN reaccionaron diferente y aconsejan una investigación al respecto. Yo no estoy de acuerdo que hay que descartarlo así nomás. Yo creo que esos casos hay que investigarlos. Si se están conversando en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos, creo que debemos de tomarlo en serio y investigar esos casos y apoyar y colaborar con lo que se puede. Mi posición general siempre ha sido de que las investigaciones por el bien de todos se deben realizar y no seguir con tantas especulaciones. Aquí en el país también se dicen muchas cosas, pero para mí lo concreto es la investigación que se realiza y un veredicto de una instancia judicial que es la instancia que le corresponde juzgar. En su carta, los congresistas urquen a la administración Trump usar su autoridad bajo la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos para sancionar al viceministro y al empresario, quienes forman parte de una lista de seis personas. Los otros cuatro son de Guatemala, Honduras y México, que a criterio de los funcionarios estadounidenses estarían involucrados en actividades ilegales. Aunque el candidato del partido de gobierno habla de una investigación, otras figuras del Instituto Político de Izquierda. provinciales, hablaron sobre la posibilidad de reformar nuevamente el sistema de ahorros de pensiones del país, tal y como lo solicita la Iglesia Católica. ¿Cuál es la nueva reforma de la ley de pensiones para cumplir con la petición del Estado? Es algo que se está platicando, ahorita se acaba de hacer una y yo creo que hay temas todavía sueltos, por lo menos lo que yo he escuchado de parte de la población y he recorrido todo el país. Y en temas de educación, sobre todo los maestros que me están escuchando, yo creo que vale la pena analizar cómo podemos asegurar un retiro digno a estas personas. Revalorar el sistema de pensiones, yo estoy totalmente de acuerdo. La decisión que se tomó el año pasado fue una decisión parche, que no viene a resolver el problema y que tenemos que entrarle de lleno para darle a nuestras personas que dedicaron más de la mitad de su vida a trabajar por nosotros una pensión que se merece. La última reforma de pensiones fue aprobada el 27 de septiembre de 2017 con 74 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa, en parte para aliviar la fiscalidad del país. La cuota de los contribuyentes incrementó para entonces al 15% de su salario, es decir, un alza del 2%. Para El Noticiero, Adriana González.